Si esto es más un sismo Entonces me rindo, no sé qué es Acá soy guerra allá afuera Y yo sigo aquí adentro Viéndote ver He malgastado mi tiempo Aliento en silencio ¿Para qué? Si nadie gasta su tiempo Atención y silencio en escucharme Hey, hey, hey Nada que ver No hay nada que escuchar Nada sorprende Y en este lugar Ojalá fuera tan bueno Para aprender Como tú, para olvidar Si te preguntas qué hago Plasmo rices y llanto sobre un papel Yo que siempre estoy al mando Mi cuerpo infectado me hace cerrar Si bebí más de la cuenta Para eso en mi fiesta Y a ti, hey, hey Buscarte el cliché en el arte Olor a muerte en el aire Una y otra vez Hey, hey, hey Nada que ver No hay nada que escuchar Nada sorprende Y en este lugar Ojalá fuera tan bueno Para aprender Como tú, para olvidar No sé si fue amor Pero vaya que lo hicimos de lo mejor Y que el mundo se muera de envidia No sé si es rock and roll Pero no encuentro una excusa Mejor Mejor Si esto no es un sismo Entonces me rindo No sé qué es Si esto no es un sismo Entonces me rindo No sé qué es Nada que ver Nada que escuchar Nada sorprende Y en este lugar Ojalá fuera tan bueno Para aprender Como tú, para olvidar No sé si fue amor Pero vaya que lo hicimos de lo mejor Y que el mundo se muera de envidia No sé si es rock and roll Pero no encuentro una excusa Pero no encuentro una excusa Mejor Pero no encuentro una excusa mejor Mejor No sé si fue amor Pero vaya que lo hicimos de lo mejor Y que el mundo se muera de envidia No sé si es rock and roll Pero no encuentro una excusa Pero no encuentro una excusa Mejor 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 No sé si es rock and roll No sé si es自己 No sé si es rock and roll